Esta es la frecuencia de Radio Homblo, desde todos los hemisferios de México a través de la internet. Radio Homblo, la izquierda se levanta. Los productos que vamos a necesitar el día de hoy para realizar esta tortilla de patata son dos papas grandes, ocho huevos, una cebolla grande, dos dientes de ajo, sal, consome de pollo, aceite y eso es todo lo que necesitamos. Todos estos productos los compramos en una tienda, en una verdulería y nos dieron la cebolla a $3.50. El huevo, ocho huevos que fueron medio kilo, $6.50. La papa, $4.50. Y el ajo, nos los dieron de pilón. El total fueron $14.50. Por lo tanto, esta tortilla de española va a costar $14.50. Según la nota que usted ve aquí de la tienda y verdulería Mi Mercadito. $14.50. Ahora bien, es importante tener siempre presente en la cocina la cebolla. Vamos a pelarle y quitarle las primeras capas que son siempre las más feas que existen y también las que tienen tierra. Recuerde usted que la cebolla es un bulbo, un producto que se da pegadito ahí en la tierra. Ahora bien, en las clases de cocina y cuando usted prepare cocina, siempre debe de usted estar contenta para que la cocina y para que el platillo salga muy rico. Bien decía, y esto es importante, el poeta Borges, solo la cebolla me hace llorar. Vamos a cortar esta cebolla. Ahora, como usted verá, de lo más delgado que pueda usted, estilo juliana se llama, mire usted, delgadito. Es muy importante la cuestión de la delgadez, porque si no, a la hora que usted lo va a comer, pues va a saber, va a saber feo. Lo más delgado que pueda usted, la cebolla. La cebolla, insisto, es una cebolla grande, es muy importante que lleve, que lleve muchas cebollas, lo que le va a dar el sabor. Aquí cortamos poco a poco, delgadita la cebolla. Mire usted, aquí está la forma en que debe usted de cortar, delgado, no tiene ni un milímetro de grosor. Ahora, continuamos cortando la cebolla. Y parece mentira, pero sí estoy a punto de llorar. Y estas son las clases de cocina, además, déjeme decirle, me tengo que presentar, si no lo he hecho, de chefino, o chafino, chafino, follow. Dirán que es porque es muy chafa, la comida que vamos a hacer, pero verán ustedes, verán ustedes que no. Con 14 pesos, con 50 centavos nos costaron los insumos, y vamos a hacer una tortilla de papa, una tortilla a la española, que además alcanza para 4 personas adultas, con 14 pesos, con 50 centavos. Dejamos ya la cebolla, porque efectivamente estoy, estoy mejorando. Aquí tienen pues, la cebolla, vamos a tener, si me hace el favor, señor camarógrafo, vamos a pasar aquí, hacia el sartén. Vamos a poner, vamos a poner, el aceite, en el sartén, tiene que ser copioso. Toda la plataforma del sartén, tiene que estar cubierta, con el aceite. Tenemos pues el aceite, echamos una gotita de agua, para saber, para saber la cantidad exacta, de temperatura. Una gotita de agua, tenga usted mucho cuidado, sabemos de sobra, cuando hay aceite de por medio, pues no se debe de jugar. Siempre una recomendación muy importante, para todas las personas que nos ven. Los sartenes, como usted puede apreciar aquí, el mango, siempre debe ir hacia adentro de la estufa, para evitar cualquier tipo de accidentes. Cuando el mango está por fuera, puede sin querer golpearlo, y se revienta todo el aceite, y se cae todo el aceite, y nos podemos quemar. Ahora, insisto, con el aceite no se juega. Tenemos pues nuestra cebolla grande, perfectamente cortada, muy delgadita, la vamos a poner aquí, ya en nuestro aceite. Y con nuestra palita, iremos moviéndola poco a poco. Otra de las cosas importantes de la cebolla, la tenemos que hacer de tal manera que se vuelva, usted la veía, blanca. En el aceite tiene que volverse transparente, pero nunca debe de quemarse. En el momento en que se quema, pues ya pierde, y es más, da un sabor bastante feo a la comida. Por eso, tenemos que estar muy atentos, estarlo viendo continuamente, moverla continuamente, para que no se queme, pero que sí, se haga perfectamente. E insisto, tiene que estar prácticamente transparente. En ese mismo momento, también tomamos nuestro consomé de pollo, y vamos a dar una buena cantidad, que es lo que también le dará sabor a nuestra tortilla de papa. Alrededor de toda la cebolla, lo damos así, en unas pizcas, usted le debe de calcular perfectamente la cantidad de agua y de consomé de pollo. Bueno, en este momento, seguimos moviendo. Lo que se puede hacer aquí, para evitar que se nos queme la cebolla y se nos echa a perder nuestra comida, es bajarla y ponerla a lumbre en un término bastante bajo. Dejamos, pues, que la cebolla se vaya haciendo, la movemos poquito, la dejamos tantito, y nos vamos, nos vamos a continuar con lo del ajo, que también es importante. Bueno, pues, aquí tenemos los dos dientes de ajo. Se les corta este pedacito, para que sea mucho más fácil pelarlos, la parte principal. Dicen también los que saben de cocina, que el ajo, a la hora que tú lo estás cortando, lo que se impregna en las uñas, además del olor, por supuesto, dicen que sirve mucho para la cutícula, y además las uñas crecen mucho mejor con el ajo. Así que, prepara usted, prepara usted siempre con ajo, porque el ajo además da un sabor sumamente importante y esencial e indispensable en la comida. Vamos a partir el ajo, lo más ligadito que podamos también, como si lo estuviéramos haciendo sumamente fino, más fino que la cebolla. Bueno, miren, muy finito, muy finito los dos dientes de ajo. Así estamos, muy delgaditos. Ahí tienen los dos dientes de ajo. Se los vamos a agregar en este momento, hacia el sartén. Es que deberías de seguir, ¿no? ¿Te cortaste? Seguimos moviendo aquí la cebolla, va perfectamente bien, se ve muy bien. Insisto, que quede prácticamente transparente, agregamos los dos dientes de ajo en este momento, alrededor de toda la sartén. Nunca en el centro, vamos a intentar que sea alrededor de toda la sartén los dos dientes de ajo. Ahora, el ajo necesita menos tiempo en la lumbre, en el aceite, para poderse hacer. Por eso lo echamos después de la cebolla. Mientras esto está, creo que le falta un poquitito. Creo que le falta un poquitito a esta cebolla. Mientras esto está, nos podemos ir aquí. Vamos a poner ahora los ocho huevos. Tendremos que batir. Los abrimos y los depositamos en un recipiente para poderlos batir. Recuerde usted que también es importante que no se le vaya ninguna cáscara, ninguna cáscara dentro. Tenga usted cuidado. Seis, este es el sexto huevo. Séptimo huevo. Y nos vamos con el último huevo. Ocho huevos, le digo a usted, medio kilo de huevo. A ver esta tortilla española. Aquí empezamos a ver que se nos empezaba a quemar un poquitito la cebolla. Ya está. Entonces lo que hacemos en este momento es retirarla simplemente del fuego. La retiramos un momento en lo que continuamos con la batida de los huevos. Empezamos a bater manualmente. Hay quien usa la batidora. No hace falta. Nosotros con un simple tenedor es más que suficiente. Insisto, debemos estar contentos. Está usted cocinando barato. Y además está usted cocinando entre amigos. Está cocinando en Radio Amblo. En tu programa, Serotonina Pura. Y con el mejor chef. Chafino. Chafino, palo. Ahí estamos batiendo los ocho huevos. Al cual también le vamos a tener que agregar una pizca de sal. Muy bien, ya le echamos nor suiza a la cebolla. Vamos a agregar una pizca de sal. Estamos batiendo que quede perfectamente, que se integre la yema con la clara. Puede usted dar vuelta así a su recipiente en la que puso usted los huevos. Es importante, insisto, que se agregue correctamente. Yema y clara deben de estar perfectamente juntos. Bueno, ahí tenemos ya el huevo. Lo podemos dejar descansar un minuto. Ahora es importante este, la cebolla. La cebolla que teníamos en nuestro sartén. La vamos ahora a retirar un momentito y la ponemos en el plato que nos va a servir más adelante. La sacamos. Mire usted. Para evitar que se nos queme. En el mismo sartén, vamos a poner, aquí tiene usted, las dos papas previamente cocidas, peladas y ya están cortadas en tiras julianas que también tenemos que freírlas. Agregamos las dos papas a nuestro sartén. Y este sí, las papas iban a tardar un poquitito más. También es importante agregar una pizca de sal en el sartén a las papas y evitar además que se nos peguen. Las papas van a tardar un poquitito más. Necesitamos ponerle más, agregar un poquito más de aceite. Ahí está. Ahí está. También hay que moverlas continuamente para evitar, le digo, que se nos queme la papa. Pero esa sí va a tardar bastante tiempo más. Entonces ya tenemos, usted ve aquí, tenemos nuestra cebolla. Vamos a quitarle un poco del aceite. Este propio aceite que ya tiene el sabor de la cebolla. Tenemos ya pues la cebolla. Tenemos el huevo batido. El ajo junto con la cebolla. Y ahora viene uno de los trucos, de los trucos importantes dentro de la cocina. En este transcurso del tiempo que nos hemos dedicado a preparar cocina, pues va uno aprendiendo poco a poco algunos trucos y algunos secretos. Ahí le va uno que sirve también, en este caso para la tortilla, pero también sirve, por ejemplo, para capear y para una serie de razones. Cuando bata usted el huevo y cuando lo va uno a poner en la lumbre para capear o para freír, como en este momento, yo le recomiendo ponerle un chorrito muy chiquito de agua mineral, agua con gas. Además, pues, esto logra un efecto a la hora que entra en contacto con la lumbre. Las burbujas que se generan por el agua mineral logran el oxígeno dentro de la comida y se preparan y se cocinen además mucho más parejo y consistente. Ese es uno de los secretos que acabo de aprender hoy aquí. Un chorrito muy chiquito de agua mineral, agua con gas. Y verá usted que los resultados van a ser diferentes. Importante que estemos moviendo la papa continuamente para que no se nos queme. También necesita usted estar checando. Ahí ya, ahí va más o menos. Dejamos unos momentitos más la papa. Bueno, pues, insisto, a ustedes es importante que no se quemen las papas. Hay que estarlas moviendo continuamente. Recuerda que todavía se vamos a cocinar más tiempo, entonces no deben de estar totalmente fritas. Este es el punto, el punto correcto de la papa, miren. No está totalmente dorada y sin embargo ya está, ya está cocida. El punto exacto, vamos a retirarlas ya del fuego. Y ahora las vamos a proceder a poner junto con el otro insumo que teníamos que era la cebolla. Las retiramos de aquí. Si quiere usted, para mayor funcionalidad, si quiere usted, una vez que logre usted hacer esto, es importante ponerle una toallita de estas o un trapo absorbente, si quiere usted, para que no haya tanta grasa y no sea tan dañino a la hora de comerlo. Le ponemos aquí, importante siempre el papel absorbente, que logra quitar un poco de grasa acumulada, tanto a las papas como a la cebolla. Listo. Pues ya está, tenemos ya todos los ingredientes básicos. Vamos a agregar otro poquito más de consomé al huevo. Aquí le ponemos. No vaya a ser que le falte sal. Suficiente. Ahora bien, nuestro aceite tiene que estar listo y en la temperatura ideal. También es importante. Terminamos de batir el huevo para agregar el consomé de pollo. Ya tenemos nuestros ingredientes finales, que fue la cebolla, el ajo y la papa. Ahora batimos perfectamente. Vamos a esperar. Esto también es importante. Que no se nos vaya a pegar, porque es sumamente importante esta. Entonces vamos a poner en este momento aquí es las cosas fundamentales. Agregamos cebolla nuevamente a nuestra sartén. Muy bien. Agregamos aquí ya la cebolla. La extendemos alrededor de toda la sartén. Y ahora vamos a agregar inmediatamente el huevo. Batido, previamente batido. Lo agregamos continuamente y rápido hacia el sartén. ¿Viene usted? Ahí está. E inmediatamente después, vamos a poner las papas. También tienen que ir por toda nuestra capa de huevo. A todo alrededor. Ahí está. Perfectamente. Ahora bien, con la palita vamos a tratar de mover lo que ya se está cocinando. Ahí se ve claramente las partes blancas del huevo. Lo que ya se cocina lo vamos a acercar hacia el centro de la sartén. Para permitir que se pueda cocinar lo demás. Ahí se ve claramente. Me insisto, aquí es muy importante regular la temperatura. Para evitar que se nos queme. O peor aún, que se nos pueda pegar el huevo. Seguimos con ese procedimiento, insisto, de acercar toda la parte cocinada hacia el centro y dejar a un lado. Ocho huevos, dos papas, una cebolla grande y dos dientes de ajo. Suficiente para preparar esta tortilla de papa. Tortilla española que además alcanza para cuatro personas comiendo muy bien. Mira, aquí vamos a acercar toda esta parte, que ya es la parte cocida. Ahí la podemos ver muy claramente. Seguimos moviendo. Todo hacia alrededor. Tratamos de acercar al centro la parte cocida. Ahora sí, va a ser un momento. Aquí viene otra de las cosas que son sumamente importantes. Fundamental, hay que moverle justo a la orilla de la tortilla de huevo. Para evitar, le digo, que se nos pegue. En el momento en que vamos a voltearla, que es una de las maniobras, y es ahí a donde se requiere. Se requiere un poco de astucia y un poco de práctica. Aquí lo vamos a ver. Nuestro plato, sí, de repente. Miren, nuestro plato antes de que se nos queme, va a servir como tapadera de la sartén. Bien, con un poco de práctica, estoy seguro que usted lo va a poder hacer de la misma manera que yo. La tenemos lista, ponemos la mano justo en el centro. Y en ese momento vamos a voltear nuestra sartén lo más rápido posible. Ahí está. Miren nomás. Miren qué preciosidad. Así es como debe de quedar la tortilla. Por supuesto, ahí está ya cocida de un lado. Y tenemos que regresarla a nuestro sartén. Levemente, con cuidado, para que no se nos rompa. Ahí está. Miren nomás. Una delicia esta tortilla, la española. Tortilla de papa. Vamos a acercar todas nuestras partes ahí, así, para que no se nos mueva. Miren nomás. Ahí está. Y ahí vamos a dejar cocinar, durante un rato todavía, nuestra tortilla española. Retiramos. Esto vamos a dejar la palita, que la vamos a usar más adelante. Ahí la dejamos cocinar un poquito, la tortilla. Arriba. Siempre tratando de verificar que no se nos pegue. Ahí está. Si usted siguió las instrucciones, vio usted cómo le pusimos un poquitito de sal junto con las papas, para evitar que se nos pegara. En fin. Si usted siguió las instrucciones, tal cual se las dijimos aquí, en tu programa de serotonina pura, en el segmento de cocina barato, con chefino Palou, uno de los mejores chefs. Pero, por supuesto, además, el que cocina más barato, eso es lo más importante. Ya checamos más o menos el tiempo. Vamos a darle una vuelta más a nuestra tortilla. Le vuelvo a decir, ponemos el plato como tapadera, justo en el centro e inmediatamente rápido. Tiene que ser el volpeón. Ahí está. Mira nada más. Esta es. Le damos el último cocimiento aquí, de este lado, a la tortilla. La tortilla de papa, que alcanza para cuatro personas. Para checar que esté bien cocida por dentro, puede usted tomar un cuchillo y lo inserta en la parte del centro. Y lo saca, si no tiene, si el cuchillo sale limpio, quiere decir que ya está nuestra tortilla española. Si sale con un poquito de huevito todavía crudo, quiere decir que le falta. Ahí está. Aquí la puede observar, nuestra tortilla a la española, aquí, en este programa. Le insisto a usted, una tortilla que costó 14 pesos con 50 centavos, que alcanza perfectamente para cuatro personas. Aquí la podemos observar. Si quiere usted, al final, para que darle un toque, un toque que quede muy bonito, puede usted agarrar dos hojitas previamente lavadas o desinfectadas, que no se van a comer, pero para darle un toque, dos hojitas de espinaca, para poder adornar nuestra tortilla. Se las vamos a poner, vamos a alzarla aquí, con la palita que teníamos. La alzamos un poquito a nuestra tortilla. Introducimos nuestra hoja de espinaca de un lado, recorremos, y de este lado podemos meter la otra, simplemente como adorno al platillo, que también es importante. Ahí está. Bueno, pues, el día de hoy, hemos preparado esta tortilla, tortilla de papa, para usted, 14 pesos con 50 centavos. Además, por supuesto, del gas y del aceite. Pero eso fue lo que salió este producto para cuatro personas. La puede usted servir, además, como si fuera pastel, lo corta usted en triangulitos, y le alcanza perfectamente, y luego, luego, pues, celebra usted con un vino tinto. Y gracias, gracias de verdad, por acompañarnos hoy en esta clase de cocina. Si les gustó, pues es muy fácil que el próximo viernes pueda haber más y más programas de cocina. Si no les gustó, también es muy fácil. Si les gustó, mande usted un correo a la dirección electrónica palou2006, arroba hotmail.com. Si es que les gustó, y de esta manera, si recibimos los suficientes correos, pues, nos volveremos el próximo viernes a ver aquí. Me comprometo a disfrazarme nuevamente de chefino pavlou, uno de los chefs que prepara comida más barata. Queda pendiente el pollo AMLO para la próxima semana, siempre y cuando, por supuesto, lleguen muchos correos. Este es, pues, hoy viernes, de cocina. Y gracias, muchas gracias. Esta es la frecuencia de Radio AMLO, desde todos los hemisferios de México a través de la Internet. Radio AMLO, la izquierda se levanta. Radio AMLO, con las palabras, construyendo el fusil más poderoso. Radio AMLO.